¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que lo toca el cielo? No es este pecado, no nos importa si tenemos sueño, ¿por qué será que alguien ha escondido? En su castillo, a la hora de amarse, en sus amores tienen un encanto que nos da, esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible lugar. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos juegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que lo toca el cielo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!